Por razones de seguridad nosotros tenemos que cerrar el puente para valorar los daños estructurales. Estamos trabajando en alternativas de paso que puedan ir resolviendo el problema. Se está trabajando conjuntamente la Intendencia, el Ministerio y la empresa para que en la picada a la derecha cuando uno va para Montevideo en esa bajada los camiones puedan pasar mientras se construye una alcantarilla provisoria que mañana estaría pronta con gran celeridad. Hay que trabajar allí, poner caños, tosca para que los camiones puedan pasar. Y mientras se evalúan los daños del puente que ya sabemos que la obra nueva que se hizo sobre él ya está destruida por el accidente, aparentemente estaría afectada parte de la estructura vieja y hay que tomar la decisión de acuerdo a los informes técnicos que se procesarán mañana o pasado si ese puente continúa o habrá que construir otro. Desde la noche pasada la aglomeración ha sido cada vez más grande aquí en este lugar donde muchos protestan, se han producido algunas escenas no de violencia pero sí de enojos por parte de personas que están apuradas por llegar a su destino. ¿Para dónde va? Para Montevideo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué solución le ves a ustedes que están acostumbrados a andar en la ruta? Sí, para mí esto es un atrás. Hace un rato pasaba un auto solo para este lado y dos horas de espera, acá hace seis horas, siete horas y hay gente que hace más y nadie te viene y te pregunta si tienes para comer o no, ¿verdad? ¿Estabas trabajando en el momento del accidente? Sí, estaba trabajando, sí. Bueno, ¿y? Sí, una cosa fea, estaba muy arriba justito con un compañero ahí. Sí, cuando sentimos fue un estruendo ahí, lo que hice fue agachar la cabeza y más nada. ¿Alguno de tus compañeros se lastimaron también? Sí, se lastimaron, uno que quedó allí entre las vigas, otro que se tiró para el suelo. ¿El capataje se salvó de milagro? Sí, lo salvó un compañero de Sina Punta, gracias a Dios. ¿Y la gente de Lounibus qué dijo en primer momento el conductor? Y bueno, supuestamente cuando yo... La verdad que en ese momento uno no pone mucha atención, ¿no? Pero supuestamente según él se quedó sin freno.